Buen día, mi nombre es Donald Choclin, soy integrante del equipo técnico del proyecto FTA CRI Lumerinos y voy a estar presentándoles el procesamiento de información que se hizo sobre lo que es la gestión en términos de producción y en términos económicos de las empresas participantes del proyecto y las empresas CREA de la región de Basalto. Como decía, la idea es hablar sobre el negocio bovino y más allá de coyunturas, vamos a estar haciendo un abordaje con una mirada de lo económico productivo. Este trabajo se hizo entre las empresas de FUCREA y las participantes del proyecto FPTA CRI Lumerinos y participaron los equipos técnicos tanto de FUCREA como del proyecto FPTA. En esta instancia la presentación la preparamos junto con el ingeniero Ducos y quien les habla, Donald Choclin, voy a ser el encargado de llevarla adelante en este momento. La idea es presentarles un poco el alcance del trabajo, que es lo que se ha pretendido hacer con este trabajo. La información, estar caracterizando la base de datos tanto de las empresas CREA de Basalto como del FPTA y en base a esa caracterización y los resultados que han obtenido las empresas, estar teniendo algunas consideraciones y conclusiones que nos sirvan para el futuro. En cuanto al alcance, primera cosa, agradecerle a los productores de FUCREA y del CRILU por compartir la información y al resto de los equipos técnicos por el tiempo dedicado y la cabeza puesta para tanto el procesamiento como el análisis de la información. Estamos trabajando con 37 empresas CREA de Basalto que repiten entre el periodo 2016 y 2020 y las cinco empresas que participaron del proyecto FPTA, son cinco empresas del CRILU, que tienen información de gestión desde el 2017 al 2020. Esto se hizo con un procesamiento de gestión, básicamente los análisis de carpeta que ya muchos productores conocen y a su vez se le sumó un análisis estadístico con una perspectiva agronómica que nos permite ver de mejor forma las conclusiones a obtener el procesamiento de esta información y la perspectiva agronómica porque en caso de que la información no fuera consistente en algún caso, ese caso lo sacábamos para tener la base de datos lo más confiable posible. Y las conclusiones sin duda se acotan a lo que es el escenario analizado a este periodo de estos años, ¿por qué? Por las condiciones climáticas y de mercado que determinan los rumbos que va tomando cada productor y cada empresa. En cuanto al objetivo del trabajo ha sido caracterizar el negocio de las empresas de Basalto y analizar cuáles son las variables que están afectando el resultado económico productivo de estas empresas. Y en definitiva con esto estar generando una información útil, viendo cuáles son las relaciones entre los indicadores para mejorar ese resultado tanto en producción como en términos económicos, y que nos ayuden a tomar decisiones y ver cuáles son las variables a estar ajustando. En cuanto a la ubicación de los establecimientos, como decía, es la región de Basalto, ahí tenemos en un cartelito blanco las empresas participantes del proyecto FPTA, San Ramón, Bonanza, Cerro del Bombero, Capataz Viejo y La Concordia, y luego las empresas CREA de la región de Basalto, donde vemos que hay una muy buena dispersión, estamos desde la región de Paso de los Toros hasta Artigas, y después en cuanto a extensiones de las empresas tenemos desde empresas más chicas a empresas grandes, por lo cual el universo de empresas que estamos abordando es más que interesante. Y por otro lado estamos procesando 150.000 hectáreas y 120.000 ovinos, lo que hace que también que la información obtenida sea realmente contundente. De esta forma llegamos a obtener y a depurar 200 carpetas, y en esas 200 carpetas de estas empresas que les había mencionado anteriormente, tenemos en promedio un índice de 88, una superficie útil y de pastoreo que anda en el eje de las 3.000 hectáreas, y un área mejorada del 11%, o sea que estamos bien en lo que son los datos promedio de las empresas de Basalto en general. Y como la idea era tener un foco en los lanares, nos pareció interesante, bueno, armar rangos de finura, que nos pareció lo que era más apropiado para ir viendo la punta, la madeja justamente, y por un lado se hicieron las empresas que tenían 18 micras o menos, 72 carpetas, 18 a 20 micras, más de 20 micras y empresas sin lanares. Eso nos dio estos rangos, estos tipos de empresas, y con un volumen de carpetas en cada caso, que nos permitía que el análisis que estábamos haciendo fuera estadísticamente significativo. En términos generales vemos que son bastante parecidas las empresas, pero destacamos que en las empresas que tienen diámetro, menor diámetro de fibra, la de menos de 18 micras, el índice Coneat era menor. Entonces las empresas con lana más fina se ubican en los menores, campos de menor índice Coneat. Después vimos la carga de estas empresas, tenemos que la dotación promedio es bastante similar en estas empresas, vamos a ir poniendo foco en estas empresas de menor diámetro de fibra, la carga era similar al promedio, pero la composición de la carga era diferente. Estas empresas estaban con una mayor relación lanar vacuna, o sea, tenían más lanares que el resto de las empresas. Luego en lo que hace a la producción de carne equivalente, cuál es la producción en kilos de carne vacuna, ovina y kilos de lana, en promedio son bastante parecidas las empresas, pero se destaca lo que es la producción de carne y lana, obviamente en estas empresas más finas. Y por otro lado, como conocíamos las empresas, teníamos el dato de finura de estas empresas, tenemos que la finura promedio en estas empresas era menor y el precio obtenido por la lana era mejor. Eso lleva a que en esta otra parte donde tenemos el producto bruto, que es los kilos producidos por el precio obtenido, en producto bruto vacuno están bastante parecidas, pero en lo que es el producto bruto lana y carne ovina, estas empresas de lanas más finas comienzan a destacarse. Y por otro lado, tenemos lo que son los insumos, o sea, los costos de producción. Estas empresas están por debajo del promedio y obteniendo un ingreso, un producto bruto algo superior, lleva a que el ingreso de capital sea bastante superior al promedio. Tenemos 83 dólares por hectárea de ingreso de capital contra un promedio de 68 dólares por hectárea. Eso hace a que el resultado económico de estas empresas sea más que interesante. Y si vamos por otro lado a lo que es la eficiencia de producción, que ahí tenemos la correlación, la relación producto bruto vacuno por unidad ganadera vacuna, estas empresas están algo por encima del promedio, pero se destacan en lo que es el producto bruto ovino por unidad ganadera oviña. Entonces, en los ovinos no solo tienen más ovinos, sino que son más eficientes en términos económicos en la producción de este rubro ovino. Y siendo el análisis estadístico, porque hasta acá tenemos los valores y los grandes comentarios, vamos a llamarle. En el análisis estadístico, por dos métodos, nos da que estadísticamente las empresas con 18 micras o menos tienen mejor ingreso de capital. Ahí es donde tenemos la letra A, que se diferencia de las demás empresas. Y separamos de 20 micras para abajo son las empresas de mejores resultados económicos. ¿Y qué factores están diferenciando? Eso es el otro punto que nos interesaba en este análisis. Este cuadro es bastante feo de ver, pero en el global tenemos que el R cuadrado, o sea, la determinación del ingreso de capital en parte viene por el producto bruto vacuno, es el mayor porcentaje de producto bruto de todas estas empresas ganaderas, viene por el producto bruto vacuno y es el más determinante de su ingreso de capital. En segundo lugar tenemos lo que es los insumos juegan un papel importante. Y si nos vamos al recuadro donde tenemos las empresas de lanas más finas, tenemos que en las empresas con 18 micras o menos, el producto bruto lana pasa a ser después del producto bruto vacuno el determinante del ingreso de capital. Así que el foco en el tema lana es bien interesante. Y por otro lado, apartando ese tema y poniendo más el foco en el tema lana, tenemos que en esta gráfica la tendencia es que cuanto más gruesa la fibra, menor el ingreso de capital. Y tenemos un agrupamiento de empresas por encima del promedio en el eje de 19 micras para abajo. O sea que coincide con el análisis que estábamos viendo hasta el momento. Por otro lado nos pareció interesante, más allá de este análisis estadístico, ver qué es lo que pasa en los distintos años y con distintos precios. Porque muchas veces decimos bueno, pues si el precio de la lana se cae, quizás las diferencias estas se achican entre empresas que producen lanas más gruesas y lanas más finas. Y este gráfico nos muestra en esos rangos de empresas que en la curva en rojo, las empresas de lanas más finas siempre están por encima de las otras en lo que hace al ingreso de capital. Para el último ejercicio analizado, que es el 19-20, tenemos un precio promedio de 5,6 y vemos que las empresas con lanas más finas están en ese año en el promedio de los resultados. Y bueno, esto en definitiva, toda esta información que es lo bueno, que se ha logrado una base de datos bien detallada, que nos permite un análisis interesante de las empresas de Basalto. En general, vemos que en lograr un mejor ingreso de capital en todo lo que es Basalto hay que hacer una buena ganadería y cuidar el gasto, que es lo que hablábamos hoy, tienen la mayor correlación. Y después las empresas con lanas más finas se destacan porque hacen una buena ganadería y a su vez logran un mejor ingreso de capital por la incidencia del tema precio en el producto bruto. Y esto también ha quedado demostrado en lo que es este año, donde estuvimos trancados en los dos últimos años con la venta de lana, y las empresas de lana más finas fueron las primeras que salieron a vender, que pudieron vender sus lanas, y a buenos valores. Entonces, nos parece que más allá del valor en sí de la lana, la tendencia es que siempre están posicionadas, también rankeadas. Y con respecto a lo que es el proyecto en sí, y toda la información que hemos estado compartiendo, nos parece que el abrir las empresas y compartir los números muestra un espíritu de mejora de la propia empresa y para las demás. Esto ha sido muy bueno en este proyecto, y el CREA ya lo tiene en su génesis, que las empresas que abren los números, por un lado, están buscando compararse con otras, dando la oportunidad de que otros opinen de su empresa y de sus números, poder verlos con otra perspectiva, y eso ya permite una mejora para la empresa. Y al estar viendo otras realidades y viendo los números, poder estar identificando oportunidades de mejora, que nos parece muy importante, y este quizás sea el mayor capital generado en este proyecto. Después, por otro lado, esta estrategia de trabajo de lograr una base de datos de este tipo, nos permite, por un lado, sacar conclusiones que hemos estado compartiendo, y podemos comprender mejor los sistemas de producción de la región de Basalto. Entonces, en base a eso, a comprenderlos y ver cómo interactúan las variables, poder estar viendo qué ajustar en nuestras empresas y qué acciones podemos estar tomando. Y por otro lado, un desafío de futuro es el ampliar las fronteras, que esta información esté llegando más allá de estas empresas participantes del CRILU y las empresas CREA. Fuera de esto, la región de Basalto es muy amplia, hay muchos productores con oportunidades de mejora, y pensamos que el compartir estas experiencias, el ver estas oportunidades de mejora en otras empresas, va a permitir que el negocio del rubro ovino siga creciendo, y en definitiva, la ganadería de Basalto tenga una gran oportunidad de mejora. Así que, en base a esto, tenemos que el camino transitado ha sido muy bueno, el rumbo está marcado, y bueno, ya estamos trabajando para seguir mejorando. Así que, desde ya, muchísimas gracias. 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 Gracias.